Buenas noches, el mes de octubre es un mes que se detiene muchas celebraciones ecológicas. Aquí he sacado algunas de este mes. El 7 de octubre es el Día Mundial del Hábitat. Dice que es un hábitat, es un lugar donde los seres vivos viven y crecen naturalmente. Los hábitats los proporcionan la comida, el agua y el refugio que necesitan para vivir. Su objetivo este año es reflexionar sobre el estado de las ciudades y pueblos, así como sobre el derecho de todas las personas a tener una vivienda adecuada. Tiene como lema, involucra a los jóvenes para crear un futuro urbano mejor. El 13 de octubre es el Día Internacional de la Reducción de los Desastres. Dice, esta reducción gira en torno al papel de la educación, en la protección y empoderamiento de los niños en todo el mundo por ser una etapa de la vida muy vulnerable a los estragos de un desastre natural, ya que interrumpe la escolaridad, trae desnutrición, falta de atención sanitaria. Para proteger la niñez de estos fenómenos, cada país debe tener en cuenta sus necesidades prioritarias en estos casos para así desarrollar estrategias nacionales y locales de reducción de riesgos de desastres. La educación los equipa para proteger a sí mismos y convertirse en agentes de cambio en sus familias y comunidades al compartir lo que han aprendido. Estos desastres se han agravado con el cambio climático, generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible y resultados deseados. En el 2015, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgos de desastres celebrada en Sandai, Japón, se recordó a la comunidad internacional que los catástrofes golpean con más fuerza a nivel local y pueden causar pérdidas de vidas humanas y grandes trastornos sociales y económicos. Los desastres repentinos desplazan a miles de personas cada año. El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Este cambio climático nos afecta en Panamá por el aumento de la frecuencia de fenómenos de precipitación extrema y el por consiguiente aumento en inundaciones, deslizamientos y pérdidas y periodos de sequía. Además, puede agravar fenómenos en los suelos como la erosión, reducción de la materia orgánica, la salinización y la pérdida de biodiversidad, suelo, corrimientos de tierra, desertificación e inundaciones como también sequía intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento de nivel del mar, deshecho de deshielo de los polos, tormentas, catástrofes y disminución de la biodiversidad. El 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades, el llamado a la acción para que los jóvenes y los gobiernos locales trabajen en mano para abordar a la crisis climática. Con el cambio climático se intensifican los desafíos urbanos y particularmente en las ciudades de rápido crecimiento este año, se enfatiza en el poder de los jóvenes para liderar la adaptación urbana y la resiliencia climática. Al tomar la iniciativa, los jóvenes de hoy pueden dar forma a las ciudades para que sean inclusivas, equitativas y ambientalmente sostenibles para las generaciones venideras. Gracias.